Se abre el telón y el texto de un dramaturgo luce en una obra de teatro. Se vuelve a abrir y es Joel López, el director. En otra puesta en escena, es también el actor. El gremio teatral está de luto, perdió a un gestor cultural, director, actor y dramaturgo. Se fue Joel López Arriaga, dejando un legado invaluable en la cultura coahuilense. Estamos hablando en 1987, en el mes de noviembre. Tuve la oportunidad de estrenar y tomar un montaje en el Teatro de la Ciudad. Organizó festivales, muestras de teatro, danza e incluso cine. Fue formador de talentos desde 1987. Fue un reconocido dramaturgo. Sus obras de teatro traspasaron las fronteras del país. Entre las más significativas se encuentran la Región de los Iguales, La sinventura, Estación Paraíso, el flagelo, al cielo le da por llorar. Rosas azules, síbola al amanecer. La caracola, ¿a dónde vas Doroteo? Los niños del estanque, y échame a mí la culpa. Ah no, por los futuros no había un don, por los futuros votos. Como director, Dillo en las puestas en escena, ahí viene el tren, la subarri, el pájaro azul, rosa de dos aromas, los juegos del cuchillo, a ritmo de tres, simplemente Bella Play, y al rescate. Su incursión en las artes escénicas también llegó al lenguaje cinematográfico, fungiendo como actor y director de escena en cortometrajes como Mirka Morcón contra su televisión. ¿Y crees que no sé, que te casaste por la mugrosa casa nada más? Al lado de su hermano Jesús López, en Bordo Producciones, colaboró en la dirección de escena de los cortometrajes Una de Cal, Retorno al Destino, y más recientemente con la actuación de Elba Ortiz en Ramoncita, entre otros. Escritor de libros como Tour de Bandidos y Daños a Terceros, además estuvo al frente del Proyecto Cultural Bama, Arca Escénica y Laboratorio de Arte Teatral Coahuilense. Se apagan las luces del escenario y se cierra el telón. Se escucha el aplauso al director, al dramaturgo, al actor, al amigo. Gracias Joel, por tus enseñanzas y tu talento. Eduardo Santos, Telediario.